Hola, buenos días. Bueno, quisiera aprovechar este espacio para desearles un feliz aniversario a nuestra querida institución. A pesar de que vivimos épocas muy difíciles, muy complicadas, que nos generan muchísima incertidumbre y muchísima angustia a todos nosotros, quisiera que esto nos quite las ganas de poder encontrarnos, de poder estar juntos, de poder brindar por todo el trabajo que realizamos día a día. Una de las mejores cosas que me brindó el instituto es poder formar parte de este grupo de profesionales, de este grupo de compañeros y de amigos, con el que tengo la seguridad de que día a día damos todo lo mejor para poder construir un mundo más justo, un mundo mejor, para todos los que formamos parte de él. Entonces, hoy brindo por todos los que forman parte de esta institución y por los que aseguran su funcionamiento día a día. Muchas felicidades.